Nutrición y Soluciones Nutrición y Soluciones abre ahora dos nuevos centros en la isla de Tenerife y uno nuevo en Las Palmas de Gran Canaria. Lo que tratamos de aportar o de dar a todos los que son nuestros pacientes y clientes es el servicio de la zona norte y ya lo tenemos ubicado en la calle en Cartagena General del Norte, número 135, lo que es en la zona norte de Santa Úrsula. En este centro vamos a poder hacer lo mismo que hacíamos en Santa Cruz de Tenerife con todo lo que son las valoraciones tanto a niveles intersticiales de patologías intestinales, patologías nerviosas, problemas hormonales, regulación de las hormonas y el control tanto metabólico por diferentes vías. Lo que queremos también hacer constar es que nuestros servicios y nuestras instalaciones hacemos un control in situ de cómo está el paciente y sobre todo cuando está tomando algún tipo de suplementación, si esa suplementación es o no es la apropiada y hacemos el seguimiento de esa misma suplementación si realmente le está haciendo unos efectos positivos o negativos en el paciente. Valoramos a todo tipo de deportistas que estén tanto en etapas competitivas, deportistas que son solo deportistas de ocio, de ocio tiempo libre, que hoy en día está muy de moda correr sin saber si pueden correr o no pueden correr o qué tipo de actividad física es la que realmente es la más adecuada. Es decir, yo estoy viendo muchos pacientes con muchas lesiones a niveles ligamentosas o articulares por no saber realmente si pueden o no pueden correr y por no usar un calzado como debe de usarse. A la hora de hacer los servicios o los tratamientos tenemos muy en cuenta la valoración tanto a nivel cardíaca y la valoración tanto a nivel fisiológica del paciente. No todos estamos preparados para buen tipo de deporte y también ofrecemos ese servicio de continuidad o de seguimiento exhaustivo del paciente. No solamente hay cabida para el deportista, también tenemos cabida para personas que quieran tanto perder peso, mejorar masa muscular, mejorar rendimiento deportivo, saber realmente cómo está su estado fisiológico interno y sus capacidades hormonales, nerviosas y sistémicas si están o no están, cómo deberían de estar. También tenemos que destacar que el servicio que tenemos en nuestras instalaciones, también tenemos el servicio de venta, tanto online, a domicilio, como en los sitios que tenemos habilitados, que se los voy a recordar. En Gran Canaria tenemos en la calle León y Castillo número 30, quinto F, nuestra consulta y nuestra habilitación para aportar el tema de sus suplementos. En Santa Cruz de Tenerife tenemos dos centros, uno en la calle El Pilar, que ya conocen, calle Pilar número 2, primero B. El nuevo centro va a estar también en la calle Álvarez del Lugo, número 59, esquina Progreso. Y luego el centro que tenemos en el norte, que es en la carretera general del norte, 135, en Santa Úrsula. Tenemos que recordar que a niveles de venta también tenemos el servicio a domicilio, vamos a todas las islas, incluso a la península, con las ventas de suplementos al mejor precio que hay ahora mismo en cualquier mercado que se precie. Nutrición y Soluciones nos acompaña prácticamente todas las semanas con temas interesantes para compartir con todos ustedes. Y como siempre tenemos a su director con nosotros, a Juan José González. Juan José, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, con un montón de cosas que contarnos, cosas nuevas, porque ustedes en Nutrición y Soluciones no paran. No paramos, estamos siempre intentando llegar a la vanguardia, a ir a la vanguardia un poquito y siempre innovando en la patología médica nueva y más o menos en sistemas y aparatos que intenten un poquito detectar o dar los dobles positivos en patologías o prevenir algún tipo de problema, sobre todo el que vamos a hablar hoy, problemas circulatorios y todo lo que tiene que ver con ellos. Y un buen termómetro de que las cosas van bien al negocio y a tu consulta es que has abierto en Tenerife, estás ahora en Gran Canaria, con cursos nuevos formativos. Vamos, que la gente está contenta, ¿qué te dicen? Bueno, lo principal es intentar llegar o cubrir el máximo espacio, los máximos lugares posibles. Entonces, como tenemos mucha demanda, aparte del Bill de las Palmas, abrimos uno en el norte, ya lo saben, en el norte en Santa Úrsula. Y ahora también tendré que trasladarme a Madrid porque tengo pacientes que vienen de Madrid o de Reino Unido y tengo que intentar un poco dar un término medio para poder llegar a abastecer esa demanda de pacientes que vienen con muchas índoles, muchas patologías en general. Oye, ¿qué pasa con los problemas circulatorios? ¿Es común que la gente padezca estas dolencias? Bueno, hoy en día cada vez hay más pacientes o más gente que tiene más patologías circulatorias. Algunos son evidentes y otros se acentúan cuando llega el verano o el invierno. Por eso mismo, hoy empezamos en el verano, el 21 de diciembre iba a decir. De junio, de junio. Empiezan a haber problemas de edemas en la zona más elevada, zona de los tobillos, retención de líquidos, problemas de la piel, se empieza a cuartear, a secar más. Entonces, muchas veces no sabe el paciente, en este caso, sobre todo las mujeres, que tienen un problema derivado o subclínico de problemas circulatorios de retorno venoso, una posible tromboflevitis o problemas de circulatorios capilares y todo esto. Claro, que a veces decimos, oye, se me hincharon las piernas, pero esto es del calor, siempre me pasa. Pensamos que es del calor y a veces puede haber una etiología clínica, una etiología subclínica, que nos puede hacer presagiar de que algo va mal. Bueno, y para eso, precisamente, acabas de incorporar unos nuevos sistemas. Sí, aclárame esto porque yo técnicamente no voy a saber explicarlo, tú mejor que yo, seguro. Hemos incorporado sistemas nuevos, aparte del STEC y el ACE que teníamos antiguamente y que tenemos a día de hoy, que es el que nos hacía el barrio interticial para saber cómo está el paciente por dentro. Ahora hemos incluido dos tecnologías nuevas más americanas, que lo que intentamos es ver si el paciente tiene problemas macrovasculares o microvasculares o si va a tener tendencia de problemas de retorno venoso, problemas de fragilidad capilar o incluso problemas en la zona cerebral, carótida o problemas de índole diversa en ese sentido. Entonces lo que intentamos un poquito es diagnosticar, ver e intentar prevenir esa patología y luego ya empezar a tener el tratamiento continuado y controlado para ir viendo cuál es su evolución, si es favorable o desfavorable. ¿Y esos problemas de dónde suelen venir derivados? ¿De la mala alimentación, de la falta de ejercicio? A ver, la falta de ejercicio, la genética, la alimentación rica en sal. Hoy en día no se libra nadie de tomar alimentos muy especiados o ricos en sal o ricos en cloro, ricos en muchas especies que tienen mucho cronuro sódico y eso nos va a afectar mucho a nuestra, flexibilidad arterial y nuestro problema también venoso. Las venas son como si fuera un papelillo, o sea, cuando uno hace una disección la vena es muy frágil y de nada que tengamos un problema de presiones osmóticas diferentes o problemas a niveles de cationes, sodio, potasio, magnesio, se alteran y puede tener problemas a la larga o a la corta, circulatorios que a veces pasan un poquito como escondidos, ocultos, no sabemos que lo padecemos y lo estamos teniendo y viviendo en eso. Entonces incluso hay personas que no son hipertensas, se tienen atención muy baja por la mañana y por la tarde o noche tienen alteraciones muy muy altas de tensión y no se dan cuenta de que tienen tensión alta, o igual que la tensión baja. Se me acaba de ocurrir cuando mencionabas el tema de los alimentos, que a veces consumimos cosas que no sabemos realmente lo que estamos metiendo al cuerpo. Un día vamos a hablar de la lectura correcta de las etiquetas. Claro, eso es muy importante, hay que saber leer las etiquetas porque a veces te dicen alimentos que no contienen sal, los alimentos que no contienen azúcar o glucosa o maltosa y están disfrazados con nombres que el público en general o la persona que va a comprar no sabe que realmente tiene azúcar. Entonces dice, tiene azúcares añadidos y lees la etiqueta y tiene un montón de azúcares. Lo que pasa es que lo disfrazan con siropes, lo disfrazan con malto, lo disfrazan con una serie de nombres que el usuario de a pie lo desconoce y está tomando muchos antinutrientes, por así decirlo, con la sal pasa lo mismo, todo lo que venga en lata, todo lo que venga envasado, todo lo que venga cerrado, tiene que tener el glutamato monosódico, el famoso glutamato monosódico y aparte tiene que tener una serie de excipientes ricos en sal para mantenerlo en su propia sustancia, o sea, en su propio estado para que tengamos sabor, sea sabroso y tengamos... Vamos, que nos guste, ¿no? Que nos guste, tenga sabor y que sigamos comiendo. Y que sea barato de fabricar, porque esa es otra. Claro, y que se mantenga en la despensa. Normalmente cuando el producto es más caro, de mayor calidad, ¿no? Claro, se supone. Se supone. Se supone, a veces es que no. Juan José, de todos esos problemas circulatorios, la estrella yo creo que es el colesterol, ¿no? Efectivamente, sí. La obstrucción de las arterias. La obstrucción de las arterias que se puede producir por el colesterol alto, es decir, por el LDL, sabemos que el colesterol tiene dos lipoproteínas, una le llaman el colesterol bueno, que es el HDL, el High Density Lipoprotein, que es el que va siempre de las células al hígado a destruirse, ¿no? Por eso, si tenemos ese alto no hay ningún tipo de problema, pero si tenemos alto el LDL o el VLDL, que son dos lipoproteínas de baja densidad, son las que van del hígado a las células alimentarse y ahí pueden quedarse pequeños restos adheridos al endotelio, adheridos a la arteria. Y eso puede producir un depósito de grasa que se llama ateroma, ¿no? O aterosclerosis. Y eso puede producirnos el famoso ictus, si es a nivel cerebral, o una famosa trombosis, que si nos llega al pulmón puede ser letal. Luego también tenemos el exceso de calcio, de sodio, que nos puede producir la arteriosclerosis, que ya son placas de calcio, ¿no? Cuando hay exceso de calcio, que a la mujer empieza a perder calcio, tiene otro tipo de problemas. Pero el colesterol es uno de los principales factores que nos va a incidir directamente en los problemas circulatorios. ¿Y cómo nos puede ayudar a acudir a nutriciones y soluciones si tenemos un problema con el colesterol? No sé si hay algún tipo de suplemento. Pues, claro, aparte de suplementos, van a una buena dieta adaptada y viendo cómo va evolucionando el paciente, tenemos también unas máquinas específicas para saber cómo el colesterol va regulando o no va regulando. Pero hay un suplemento específico que se llama levadura de arroz rojo, que es rico en manacoli, que es un principio activo muy bueno y muy efectivo para regular el colesterol. El paciente que acuda consulta con una hiperdilipemia o problema de colesterol alto, en una semana, 10, 12, 15, 17 días, ya está regulado, normorregulado. Luego, lo ideal, no es bueno tomar suplementos de por vida. Hay gente que toma eso y lo toma y no sabe realmente cómo está funcionando o si está siendo efectivo. Lo ideal es que cuando el colesterol está normorregulado, sería conveniente empezar a tomar alimentos que nos mantengan ese nivel de colesterol. Porque hay veces que el colesterol no es lo que comemos, sino que lo creamos por problemas nerviosos genéticos. Entonces, hay deportistas que se dedican a correr a irman, que tengo muchos pacientes que se dedican a correr a irman, van a correr en maratones, y están así de flacos y tienen colesterol por las nubes. Y eso es por niveles corticoidales, niveles de cortisol muy altos. Oye, que a mí me pasa también, que te lo conté antes, que tengo el colesterol alto, pero por genética, vamos. Problemas genéticas, sí, colesterol hereditario. Eso hay que tenerlo controlado un poquito porque, aunque sea de índole emocional o genético, nos puede tapar una arteria o nos puede dar problemas importantes a nivel hepático. Hasta el estrés, ¿no? Creo que sube el colesterol. Sí, sube el colesterol por lo que comentaba antes. El cortisol es la hormona del estrés. El cortisol, la base de todas las hormonas corticoidales, es el colesterol. Entonces, tener el colesterol, hay que tenerlo alto para poder fabricar hormonas. Si las hormonas están muy altas, el estrés está muy alto, yo necesito que fabricar mucho colesterol. Entonces, es como si fuera un feedback que se está retroalimentando uno al otro para intentar tener los niveles siempre altos para poder fabricar cortisol y poder tener el estrés. Y poder mantenerlo a ese nivel. Oye, otro problema que suele preocupar mucho a la gente, también por la parte estética, son las varices. ¿Qué hacemos con las varices? Pues para las varices o los problemas derivados de las piernas con araña varicosa, hay suplementos que tienen que ser bastante testados, como puede ser el arándalo azul. No el arándalo rojo que se usa para las infecciones, sino lo que es en este caso el arándalo azul. Va muy bien y sobre todo la vitamina C. Aunque la vitamina C no es recomendable tomarla en el verano porque es fotosensible. Siempre es muy bueno tomar e intentar tomar arándalo rojo azul para intentar regular, que son trícones pro-antosanidinas o antosanidinas para intentar regular o evitar esa pesadez o esos problemas de araña varicosa y todo esto. Lo que tiene la mujer sobre todo, que en la prostética se piensa que se lo puede quitar, se operan incluso con las afenas y el problema va más. Y hay un suplemento muy específico, muy importante, que puede ayudar a las mujeres que empiezan a tomar el adiro. El adiro saben que es un anticoagulante. Ese adiro es un medicamento específico para, por así decirlo, licuar un poquito más la sangre. Hay un suplemento bastante potente que nosotros llevamos incluso una nueva marca, el Nature6, que se llama serrapeptasa, que es una enzima protolítica. Y esa nos puede evitar que nos produzca un trombo. Y hay veces cuando nos decían, cuando vayas a volar, tómate una aspirina, ¿no? Porque la aspirina evita un poquito que la cicloxigenasa, que es la que coagula, se nos produzca el tapón. Pues la serrapeptasa es natural y la podemos tomar para evitar aquellas personas que son propensas a tener ictus o han tenido ictus, problemas de retorno venoso, o incluso personas que pueden tener la INR, que es el factor de coagulación, que se mida a las personas que toman sintrón o toman adiro, para tomarlo y de forma natural y no tiene ningún tipo de efecto secundario sobre ello. O sea que eso sí es un suplemento que sí podemos tomarlo con seguridad y tiene una potencia bastante buena. Oye, la gente en casa estará pensando, bueno, con todos estos nombres que nos está contando Juan José, me he perdido con los impositos y, bueno, si vamos a Nutrición y Soluciones, nos van a aclarar y nos van a explicar qué es lo que vamos a consumir. Y con seguridad y sobre todo con un control médico detrás que... Y para eso trabajas con varios laboratorios, aunque en eficacia y en seguridad ganan uno. Sí, ganan Nature's Aid porque es el que tiene un laboratorio propio, el que fabrica y el que realmente ha ganado los mayores premios, los hardware, le llaman a ellos a niveles educacionales y a niveles universitarios de estudios científicos avalados y todo lo que tiene que ver con los doble ciegos y las funcionalidades en patologías y eso. Yo durante 19 años estuve trabajando con Lambert, lo receteaba mucho, lo sigo recetando, pero Nature's Aid ha llegado aquí para posicionarse con mayor fuerza, con mayor potencia, con mayor seguridad. De la que ya teníamos, ahí estábamos acostumbrados con Lambert, pero Nature's Fábrica para otro tipo de marcas y tiene un respaldo bastante importante. Bueno, y una recomendación, si quieren conocer mejor nutrición y soluciones, este sábado, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, en el Hotel Príncipe Paz, se va a producir la primera de las acciones formativas, que además tienen mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Sí, el módulo de este sábado vamos a hablar sobre corazón y enfermedades circulatorias y cardiorespiratorias, es decir, todo lo que tenga que ver con la circulación, vamos a explicar de qué es el corazón, qué son las arterias, qué son las venas, qué platologías pueden aparecer cuando nos alimentamos o tenemos problemas añadidos y cómo arreglarlo, intentarlo suplir de forma natural. Juan José, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, gracias. Seguimos en Mírame Televisión con Nutrición y Soluciones y enseguida con más asuntos de su interés. No se vayan. Mírame Televisión. Mírame Televisión. Nutrición y Soluciones. Con el compromiso de mejorar la calidad en conocimientos tanto teóricos como prácticos de todas las personas interesadas y como complemento a sus consultas de nutrición, medicina deportiva, prevención del envejecimiento y medicina integrativa ofrece formación cada 15 días en nuestro centro de Álvarez de Lugo, donde abarcamos las diferentes patologías y cómo prevenir su prevalencia y su evolución con una buena educación nutricional, enseñando los mejores complementos y la forma de utilizarlos acorde a cada individuo. Nuestro programa de formación abarca talleres de cocina en vivo, fitoterapia, nutrición y dietética, prevención de lesiones deportivas, medicina del deporte, suplementación necesaria para el deportista, enfermedades de la mujer y cómo prevenirlas de forma natural, enfermedades articulares, análisis completo de todas las vitaminas y minerales y sus requerimientos para cada edad. Aclaramos dudas, mitos y falsas creencias sobre alimentos o suplementos que le dan una importancia casi milagrosa, porque lo más importante para nosotros es el bienestar y la salud de todos. Ponemos nuestros conocimientos, formación y experiencia a su alcance y de manera gratuita. En Nutrición y Soluciones creemos que el camino para una vida sana parte del conocimiento, una buena nutrición y del buen uso que hagamos de los complementos alimenticios que ingerimos. Además, contamos con la distribución de suplementos alimenticios de las firmas más prestigiosas, Lambert's, Solgar, HealthAid, Flores de Bach y Nature's Aid, a precios muy reducidos. En Nutrición y Soluciones abogamos por que el sector de lo natural sea un sector seguro, que cualquier persona tenga los conocimientos básicos necesarios para evitar caer en engaños, falsas creencias o mitos sin base científica. Y lo más importante, erradicar la falsa creencia de que lo natural no tiene efectos negativos en nuestra salud. Por todo esto apostamos por la prevención y por la mejora de la salud y la calidad de vida. Desde la información, el conocimiento, el rigor y nuestra experiencia. Nutrición y Soluciones abre ahora dos nuevos centros en la isla de Tenerife y uno nuevo en Las Palmas de Gran Canaria. En Gran Canaria tenemos en la calle León y Castillo, número 30, quinto F, nuestra consulta y nuestra habilitación para aportar el tema de sus suplementos. En Santa Cruz de Tenerife tenemos dos centros, uno en la calle El Pilar, que ya conocen, calle El Pilar, número 2, primero B. El nuevo centro va a estar también en la calle Álvarez del Lugo, número 59, esquina Progreso. Y luego el centro que tenemos en el norte, que es en la carretera general del norte, 135 en Santa Úrsula. Nutrición y Soluciones. Mejorando tu calidad de vida muy cerca de ti. ¡Gracias!